Sí, nosotros hemos estado platicando con el PRI y con el PRD y con confianza para poder lograr consolidar un bloque importante en el tema de la paz y en el tema del desarrollo económico. ¿El PRD está descartado? No, PRD, lo mencioné. Dije confianza, PRI, PRD y PAN. ¿Y con Morena no hay posibilidad? No, con Morena no existe posibilidad. ¿Con el verde? Con el verde no hemos explorado ya que eso es un aliado tácito de Morena. Y, perdón, para la elección local, nada más, digo, para el proceso electoral, ¿cómo va a ser la elección? Se habla de muchos candidatos estarían abiertos a aceptar a Maribel Villegas. Nosotros estamos valorando, hoy está ella en Morena y en este momento no podría ser susceptible a oficinar a nuestro candidato ya que está representando los colores de Morena. ¿Usted dijo que ha tenido acercamiento con muchos partidos, incluyendo el PAN? ¿Esto es real? Con nosotros no, yo no he tenido ningún acercamiento con ellos. También mencionó que pudiera, que abriría a la ciudadanía a las candidaturas, pudiera ser alguien que no sea, un candidato a gobernador, que no sea de ningún partido. Así es, sin duda eso es uno de los objetivos para poder abrir la convocatoria, que haya la posibilidad de una persona que hoy no milite en ningún partido político, pero que los quintanarruenses crean que les puede dar paz, tranquilidad y que puede ser alguien comprometido con el desarrollo económico del Estado. ¿Ya tienen nombre ahorita de alguien? No, no, pues apenas estamos por abrir la convocatoria, les agradezco mucho. Gracias.